Y en el radio un cochinero Pelaste del cantón que te ya lo torcieron Y písale al ranflón que te vienen siguiendo Se me nubló la mente y me echó un paso en seco Y en el pecho mi cuerno Me comen en San Judas, me paquen un chaleco Tiro arriba la glock, nomás temblaba el dedo Escucho un derrapón y los mire a lo lejos Se vino la rafaguera, la lluvia de balas en el vidrio Varias impactadas Y me metí en la polvadera y en aquella brecha La Cherocona se les pelaba Y no fue necesario el rifle, me les perdí entre las brechas Y nomás por el desquite a toro y una avioneta llena Hoy estamos los que estamos y mañana Ya que sea lo que Dios quiera Conocieron el miedo Cuando supieron que el cuatro no fue certero Por ahí supe que varios hasta se escondieron Ya no el vaso el perdón, a su acción se tuvieron Un convoy del infierno Puro cara de flaco y vamos atrás del dedo Pura tensión se paga pero con San Pedro Quiso encender el fuego y quemados se fueron Y le caí a la madriguera donde aquella lacras con rifles y equipos me esperaba Y se vino la rapaguera entre balas en el pecho del enemigo Me impactaba Y con fuerza de tonel rifle agnótenme cinco a la cuenta Tenta no poder librarla, cosechar lo que uno siembra Pues para morir nacimos y el que tenga miedo mejor que no venga Rasquele viejo Compa Pelis, compa Carlos Y bajo los chele machi viejo Salados